Entrada auxiliar, Toyota Forerunner Conectamos Vamos a la radio Apretamos la tecla D Y estamos en auxiliar Y ahí tenemos conectado el pendrive O el iPod, etc Desconectamos y deja de sonar Con auxiliar, conectamos Encendemos el pendrive Y comienza a sonar Volvemos a la radio Auxiliar CD Listo nuevamente Auxiliar 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 Auxiliar